Amiga, no te conozco, no sé tu nombre, ni desde donde estás escuchando esto, ni mucho menos la situación por la que estás pasando, pero quiero decirte algo, a ti que estás a punto de recibir estas palabras, tú eres una mujer de Dios, lo puedo sentir aun en la distancia, y además lo sé, porque la palabra de Dios lo dice, Jesús te ha escogido a ti con un propósito poderoso, sí a ti, ¿por qué lo dudas? Sabes, he aprendido que las mujeres son fuente de vida, de amor, las mujeres son maravillosas, pero también sé que muchas de ellas son menospreciadas, ultrajadas e engañadas a través del tiempo, porque hay alguien que no te quiere ver realizada y feliz. ¿Sabías tú que existe un personaje siniestro, tu enemigo espiritual, que te quiere ver siempre por los suelos? ¿Quieres saber por qué? Porque tú le puedes hacer mucho daño al reino del mal, muchísimo daño. Imagínate, tú, una mujer que sabe, entiende que es una hija del todopoderoso, llena del espíritu de amor, poder y dominio propio, tomando el lugar que le corresponde en este mundo, gritando un, ya basta, a las dudas, al temor, al abuso, y te mires al espejo y digas, Dios me ha hecho inteligente, bonita, fuerte, valiente, santa, soy vencedora en Jesús. Ponte a pensar, una mujer como tú, educando a sus hijos varones, enseñándoles el respeto hacia los demás, especialmente hacia las damas, a ser trabajadores, educados, responsables, limpios, alegres, a obedecer a Jesús, enseñando a tus hijas a no conformarse a este mundo, sino a buscar ese lugar prominente que Dios tiene para ellas, a no soportar más ningún tipo de abuso cruel y violento. Yo oro para que Dios obre en tu vida, quitando malos recuerdos, todo abuso verbal o físico, toda palabra que haya dejado cicatrices en tu alma, y te despierte a la realidad de lo que tú sí eres. Una mujer sabia y valiente, con un corazón de guerrera, que no le teme a ningún argumento que en tu vida se oponga a la voluntad de Dios. Amiga, tú estás lavada y sellada con la sangre de Jesús, y Dios está levantando hoy tu ánimo, sanando tus emociones, ungiéndote con poder de lo alto, abriéndote los ojos para que entiendas que tú eres el medio que Dios está usando para transformar este mundo. Una nueva generación de hombres y mujeres valientes está creciendo en este momento dentro de nuestros mismos hogares. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Son tus hijos, los míos, y esto está sucediendo porque estamos tomando el reto de educarlos para que conozcan a Dios, y desarrollen todo el potencial que hay en ellos para hacer de bendición a sus familias, a sus amigos y al mundo entero. El mundo ha querido humillarte, pero hoy Dios te dice, eres preciosa a mis ojos, eres estimada y yo te amo. No temas, que yo estoy contigo. Mujer, no desmayes, no desesperes, Dios te ama. Dios está contigo, sigue caminando. Dios te dice, levántate, levántate y resplandece. Eres preciosa para mí. Recuérdalo, recuérdalo todos los días, una palabra de fortaleza para ti. Si te ha gustado este video, por favor dale a me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte. Recuerda que alguien lo puede estar necesitando. Que Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.